De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas Estamos revestidos de todo Estamos comenzando un nuevo proceso Estamos comenzando un nuevo día Estamos comenzando una nueva tarde Estamos comenzando una nueva noche Es un comienzo siempre, siempre Para ir sacando lo bueno Lo bueno que hemos tenido Lo vamos proyectando Lo vamos mejorando Y lo que no nos gustó Todo lo negativo que es lo que vamos haciendo Vamos aprendiendo para no Volver a hacer Porque hay ruidos chiquititos Que uno cree que nos sirven Pero sí, esos ruidos chiquititos en la vida Nos van dando Uno dice, no, no suena Y tú no te das cuenta cuando en la vida más adelante Vamos viendo, vamos teniendo ¿No es cierto? Vamos teniendo esas formas de actuar Que uno dice, ¿cuánto? Claro, si no te dominaste en lo chiquitito No te dominaste, no creías y llega ¿Cómo viene el alaúz de la nieve? ¿Ah? Cuando viene el tremendo y Arrasó ciudades, todo Partió así, no Partió chiquitito, una chiquitita Una piedra, piedra, piedra Eso pasa también Con nuestra vida Con nuestras mentiras Si chiquitita A veces La mala costumbre de robar Si ni se nota Es De acordémonos ¿Ah? ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás ¿Y quién es el padre de la verdad? Dios ¿Quién te hace libre? La verdad nos hace libre ¿Sí? La verdad nos hace libre Acuérdate Satanás nos tiene amarrados con la mentira Porque una mentira es chiquitita Tengo que taparla con una Taparla, taparla Así que no La verdad es desde el principio Y Hoy día Tenemos Un salmo Que creo que Nos hace El salmo 34 ¿Ya? Y veamos ¿Qué dice? Señor Como siempre Ábrelo ¿Sí? Sácanos todos los ruidos que tengamos Saca todo lo que no es tuyo Sácalos Señor Para que pueda escuchar solo tu palabra Domíname Señor Domíname que solo te escucha a ti Y el salmo 34 14 dice Guarda tu lengua del mal Y tus labios de la mentira Apártate del mal Obra el bien Y busca la paz Y corre tras ella Palabra de Dios Guarda tu lengua del mal Un ratito pensemos Hoy día A lo mejor Estoy escuchando Estoy viendo en la mañana Y ya En la mañana ya empecé con mi lengua Que hoy que hace frío Hoy que el té está frío Hoy que yo quería pan Tostado Y entonces ahora está Ah ¿Se acuerdan por ahí Las tostadas quemadas Del mes pasado? Ahí está Y tus labios De la mentira Lo veíamos Al principio Ojo Es que me van a castigar Es que si digo la verdad Me van a retar Es que si digo la verdad No me van a mirar más Nada hermano querido Es preferible que no te miren más Esa persona ¿Por qué? Porque quería que tú estuvieras mintiendo Si la persona que tú digas la verdad Y si hiciste algo que no correspondía Asumemos pues Tenemos que asumir lo que hacemos Si yo hago algo bueno Quiero que me feliciten Que me sonrían Que me abracen Bueno y si yo hago algo malo Que yo sé que no debía hacerlo Sé que no debía haberme portado mal Sé que tendría que En vez de haber hecho la tarea Sé que en vez de haberme ido para la casa Me fui para otro lado Bueno Tengo que asumirlo pues Y reconocerlo Disculpa Apártate del mal Y obra el bien Apártate del mal Nos cuesta Esos amigos que queremos tanto Pero ya lo hemos visto Me llevan siempre por el camino Que no yo tengo que entender Que decir ya Pero tú trabajas Para apartarlo a él de mal Pues Decirle mira Nos sigamos en esta onda Nos sigamos por ahí ¿Por qué? Porque no nos va bien Y sigue Busca la paz Y corre tras ella Corre Cuando encuentres paz Ahí viene Mira vamos a conversar Y empezamos a criticar Empezamos a pelar Empezamos a murmurar ¿Qué pasa? Vamos quitándole la paz A las personas Y tú también Vas perdiendo la paz No Si es que Es que la otra Tiene problemas Pues el otro Me vino a quitar la paz Yo estaba muy bien Hemos visto la paz verdadera ¿No es cierto? Que tu paz Sea la paz interior Hermano, hermano querido Porque estás lleno del Señor Y si tienes la paz interior No hay nada Que te quite la paz de afuera Y si no Esa paz no sirve No estás en paz Así que digámosle Señor Ayúdame Para que yo pueda tener Tu paz en mi interior Y llevársela A todos los que me rodean Que me digan las estrellas Como tengo que adorarte Que me digan las montañas Los océanos y los valles Que me digan los altos cielos Los ángeles y los santos Donde esconden el secreto De su voz y de sus cantos Yo quiero aprender A verte como ellos te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente santo Yo quiero aprender A verte como ellos te ven Grande y poderoso Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente santo Que me digan las estrellas Como tengo que adorarte Que me digan las montañas Los océanos y los valles Que me digan los altos cielos Los ángeles y los santos Donde esconden el secreto De su voz y de sus cantos Yo quiero aprender A verte como ellos te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente santo Eternamente santo Eternamente santo Yo quiero aprender A verte como ellos te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente santo 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 Música El blanco y el azul se tejen en tu alma, señora y hermosa Virgen de la Candelaria, patrona de esta tierra donde brilla el sol.